Muchas personas, muchísimas personas vienen a Indianápolis la próxima semana del 23 al 25 de octubre para mandar un mensaje muy claro y fuerte a los políticos, a las autoridades y para hablar sobre este mensaje que se va a enviar me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la pastora Linda McCray, ella es de Central Christian Church y es parte también de Indicam, pastora muchísimas gracias por estar aquí en el estudio, gracias por la invitación, bienvenida, vamos a hablar sobre este evento importante que la traducción al español sería cumbre de resistencia profética, exactamente es un movimiento de resistencia a qué pastora? Es un movimiento de resistencia a muchos de los valores dañinos que nosotros estamos viendo en la sociedad ahora, hay una, toda una política toda una agenda de parte de ciertos sectores de la sociedad que busca bueno para decirlo muy fuerte oprimir a otros sectores, entonces nosotros creemos que la respuesta es más fiel según la perspectiva de nuestra fe es resistir y levantar a todos porque creemos que todo ser humano es digno, es una creación de Dios y que merece un trato igual a todos los demás ¿Qué es lo que vamos a ver en este evento, en esta cumbre? Vamos a juntar líderes de fe, clérigos, líderes tribales de todo el país lo más, lo que hoy es que vamos a hacer como trescientas personas que venimos de muchas partes del país y vamos a juntarnos para realmente para dos propósitos, uno es reflexionar sobre el momento en que vivimos y cuál es la respuesta que tenemos que dar desde nuestra fe y el segundo es hacer estrategia, cómo vamos a llevar a cabo esta esta respuesta que nosotros sentimos que es tan importante. El evento va a ser el día 23, bueno del 23 y tenemos un gráfico para que vean ustedes el domicilio, el lugar donde se va a llevar a cabo la cumbre de resistencia profética del 23 al 25 de octubre, esta próxima semana ya en el JW Marriott Hotel y ahí está el domicilio, el website que ustedes ven ahí de indycam.org es el precisamente el website de esta organización de indycam y ahí van a encontrar los detalles de esta cumbre de resistencia, que es lo que se va a ver en cada uno de los días que va a durar y si nos puede dar un breve adelanto de lo que vamos a ver cada uno de los días de esta cumbre. Sí, entonces empieza como usted dijo el 23 por la tarde, vamos a tener un acto de celebración para inaugurar el evento y esa noche vamos a reflexionar realmente sobre lo que acabo de decir sobre el contexto en que vivimos y cuáles son los factores que están afectando a la gente, ¿verdad? Más que todo a gente de color, gente pobre, gente que está marginalizada de alguna forma u otra y cuál es la ideología que estamos enfrentando. Entonces el martes es un día realmente de ver cuál es la estrategia que vamos a llevar a cabo y en la noche el martes hay un acto público que vamos a queremos invitar al público que está viendo ahora y a todos los que vivimos aquí en Indianápolis a juntarse con nosotros en la tarde a las seis de la tarde el día martes 24 de octubre en la iglesia Friendship Missionary Baptist Church. ¿Dónde está esa iglesia? Está sobre el Goodlet Avenue, 1301 North Goodlet Avenue. No está muy lejos del centro, pero aquí ahí vamos a tener al alcalde, el alcalde va a estar presente, el jefe de policía, el fiscal, otros líderes religiosos y realmente queremos pedir a nuestros oficiales que adopten un programa para bajar la violencia en la ciudad. O sea, estamos viendo que hay un aumento de la violencia y hay formas que ya se han sido aprobados en otros países muy efectivos para bajar la violencia del homicidio. Entonces queremos, estamos muy trabajando muy de cerca con el alcalde, estamos, lo vemos como un compañero en esta lucha. Como un aliado. Un aliado, exactamente, pero queremos enfatizar la necesidad de ver este problema. Es muy interesante sobre todo porque son organizaciones religiosas y diría uno de mis amigos, la religión se queda en las iglesias, pero ustedes están yendo más allá. ¿Cuál es la razón por la que ustedes como representantes religiosos, como líderes religiosos están yendo más allá? ¿Por qué involucrarse con la política? Sí, es algo que escuchamos muy de vez en cuando, que la religión y la política no se mezclan. Pero si vemos la tradición, si vemos las escrituras, o sea, el pueblo de Israel se formó porque salieron de un sistema de esclavitud. Moisés, un líder, o sea, llamado de Dios para liberar a su pueblo de Egipto donde eran esclavos. Entonces, para mí no es posible separar la religión de la política porque la religión nos llama a vivir los valores más importantes que hay. La política es la forma en que organizamos la sociedad. Si no hablamos de cómo la organización está organizada, pues estamos dejando que otros lo organizen y que lo organizen de una forma que es contradictorio a lo que nosotros creemos. Y si me permite agregar, las iglesias solamente tienen una responsabilidad moral con las personas que asisten a sus iglesias. Exactamente. De domingo a domingo, para nosotros domingo, ¿verdad? Pues predicamos los morales. Esta es una visión moral, pero si solo se queda dentro de la iglesita o de la familia, entonces es muy limitado. Maravilloso. Movimiento. Pastora, vamos a hacer una pausa. Regresamos hablando sobre usted y sobre lo que pensamos acerca de la administración Trump. Vamos a hablar sobre política cuando regresemos con la pastora Linda McCrae. Así es que no se vaya, regresamos aquí en el programa Contexto.